Hoy te comparto un tratamiento natural con aceite de coco para engrosar las pestañas. Además de aprovechar los ácidos grasos naturales del aceite de coco, en este caso vamos a reforzar sus efectos con limón y lavanda, cuyos antioxidantes protegerán las pestañas desde la raíz. Y bueno, ¿cuál es ese tratamiento? El tratamiento casero con aceite de coco para lograr unas pestañas gruesas y largas. El aceite de coco es uno de los productos más utilizados en el que tiene que ver tanto con la cosmética natural como con la química. Aunque la aplicación directa de aceite de coco proporciona muchos beneficios para el cuidado de las pestañas, a continuación yo te propongo un tratamiento más completo en el que se combina con los poderes del limón y la esencia de lavanda. El limón contiene vitaminas C y E, dos antioxidantes que las fortalecen desde la raíz para controlar la pérdida excesiva. Los ingredientes son una cucharada de aceite de coco orgánico, el jugo de un cuarto de limón, una cucharadita de aceite esencial de lavanda, el frasco de vidrio hermético y un cepillo de rímel limpio. Las instrucciones son las siguientes, pon a derretir el aceite de coco orgánico a baño maría, agrega el jugo de un cuarto de limón y el aceite esencial de lavanda, retíralo del fuego, deja que repose unos minutos y viértelo en un frasco de vidrio hermético. Una vez que alcance una temperatura segura, procede a aplicarlo. El modo de uso es el siguiente, enjuaga un cepillo de rímel que no estés utilizando y asegúrate de dejarlo libre del producto original y si no tienes este elemento puedes optar por utilizar un hisopo de algodón. Retira el maquillaje de los ojos y lávate con un jabón neutro, unta el cepillo con el tratamiento de aceite de coco y frota una fina capa desde las raíces hasta las puntas. Ten cuidado de aplicarlo cerca de los ojos ya que por su contenido de limón puede ser un poco irritante si hace contacto con estos. Procura repetir su aplicación cada noche antes de dormir para que sus compuestos actúen mientras descansas. Recuerda que como un producto natural debe ser constante con su aplicación ya que sus propiedades tardan un poco en hacer efecto pero son una maravilla. Aceite de coco mezclado con limón y lavanda.